¡Suscríbete al canal! No, no, a mí me ha faltado muchas veces al respeto y de hecho me ha pedido disculpas, públicamente y en privado, por haberme faltado al respeto muchas veces. De hecho hay un tuit suyo, muchos tuits faltándome al respeto, denigrándome y tratándome mal después de todo lo bueno que he hablado de él. Ah, tampoco creo que sea para tanto. No creo que sea para tanto. Ah, creo que sea para tanto. Él me ha tratado mal muchas veces. Le he pedido por activa y por pasiva que deje de hacerlo porque quiero llevarme bien con él y porque yo quiero ver su contenido. Lo máximo que critico del Chocas, lo máximo, 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 es que es un puto populista y lo sabe y lo digo y lo repito porque es lo que hay. Es eso y lo digo, pero además que eso no creo que diga muchas más cosas, ¿sabes? Es respetable. Tengo cosas malas yo, yo soy un gilipollas online y falto a la gente. Cada uno tiene sus cosas, ¿sabes? Para empezar, su chat está lleno de gente mazo tóxica haciendo bromas de mierda y de... Maldita comunidad tóxica. ...a todos los streamers, sobre todo a mí, porque él lo fomenta y porque él lo hace. No, 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 yo no creo eso. Y además él también lo hace. Yo estaría encantado de un día poderme reunir con él y que me haga un coach de Kha'Zix porque él juega mazo mejor que yo con Kha'Zix y en general al LOL porque es un tío que juega, lleva jugando 5 años 12 horas seguidas al LOL. Obviamente juega mejor que yo. Ojalá solo 5 años, 12 horas seguidas. Yo estaría encantado de un día reunirme con él y jugar un rato al LOL y que él me coache, pero no quiero hacerlo porque siempre me ha tratado super mal un montón de veces. Ya le he dado 40 oportunidades y aún hace relativamente poco ha puesto tu tuit faltando mal respeto hace una semana o dos y estuvo a punto de bloquearle en Twitter. No lo he hecho porque... Paso, tío. Quiero saber nada, tío. Él cree que sus bromas... Es muy gracioso porque a él le molestaba que yo le llamase el mayor idiota y de vez en cuando lo vacilase, pero él... Es mentira, a mí no me ha molestado nunca eso. Ah, molestar a tu tuit. Trata constantemente super mal a la gente y le parece mal que con él hagan bromas. Eso es mentira. Conmigo puedes hacer las bromas que quieras, no me voy a ofender nada. Yo he habido una sola vez que me he ofendido con él y es cuando él dice que él por alguna razón es mejor streamer que yo. En lo cual estoy totalmente en desacuerdo y volveríamos a lo de antes. Cuando vas de sobrado sobre mí y con ego diciendo que eres mejor streamer, ahí me tocas el ego. Porque de verdad creo que hay muy pocas personas que puedan a día de hoy considerarse mejores streamers o que tengan más talento que yo y el chocas no es una de ellas. Y ahí cuando me tocas el ego yo contesto. Pero aparte de eso, no creo que haya mucho más, ¿sabes? No quiero hablar de él, no quiero saber nada de él. Me ha tratado mal muchas veces. No le quiero meter mierda tampoco. Quiero que me deje tranquilo. Y si quiere tener alguna relación conmigo, que me empiece a tratar bien. Que deje de hacerme bromas de mierda, de mal gusto. Que deje su chat de insultarme constantemente sin absolutamente ningún tipo de motivación. A ver, mi chat lo único que hace es la broma esa de la basura a la cama y la mujer al congelador. Aparte de eso no hay mucho más. Eres un bebé gracioso, tío. I don't fucking know. Siendo sinceros, yo tampoco quiero ninguna relación con nadie que no sepa entender el humor. Yo soy una persona con un humor muy fuerte. ¿Sabes? Yo soy una persona con un humor muy fuerte. Yo creo que soy capaz de entender las bromas bien y tal. A mí me cae bien el chocas las veces que coincido con él en persona y tal. Pero yo soy una persona que hace humor. Soy una persona que me río en redes sociales, me río en stream, hago bromas, mi chat hace bromas. No creo que nunca sea nada con objetivo dañino. Vale, creo que todo es muy chill. Yo creo que el chocas tiene la piel muy, 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 muy fina. El chocas es una persona que se ofende muy fácilmente. Es una persona que has de coger las palabras con una pinza para no ofenderle. Y eso es algo muy conflictivo con mi personalidad. Porque uno, me caliento rápido. Dos, tengo un humor fuerte. Es probable que seamos simplemente incompatibles con eso, no pasa nada. A mí me hizo gracia revisar el vídeo de Pochipom porque es una forma de... Uno, me gusta hacer coach. Dos, me gusta reírme de Pochipom. Encima estaba el chocas para meter el clickbait en YouTube. Se sumaron tres en uno y lo metí, ¿sabes? Ya está. Me suda la polla, ¿sabes? Sinceramente. Y yo no tendré absolutamente ningún problema en que juguemos juntos en invitarle a series y en pasarlo bien. ¿Cómo voy a jugar a algo con él? Sí, no para de faltar más respeto y tratarme mal. Lo que pasa es que él considera... Sí, lo va a decir. ...que todo es broma cuando... Es todo broma. Sí, es todo broma. Es todo broma, sí. Sí, es eso. Es simplemente incompatibilidad en ese sentido, ¿sabes? Yo no hago nunca nada con maldad. Si yo hago una broma y la tomo esa mal, pues incompatibilidad y ya está. No, no... Yo no voy a dejar de ser como soy por otra persona, ¿sabes? Incluso hasta cuando le dicen que no es broma y que le está molestando lo que hace, le da igual porque es broma. Todo lo que él hace es broma. Claro. Es que el humor en gran parte, cuando intentas hacer una risa, cuando más da risa es cuando eso puede ofender a alguien. Las cosas como son, ¿sabes? El humor, la gracia del humor. Ahora mismo me costaría mucho que alguien me pudiera contar un chiste que no tuviera un trasfondo donde la risa se trata de que alguien se ofende por ello. Creo que no existe. Creo que literalmente no hay absolutamente ninguna broma, ningún chiste, ningún cómico que pueda hacer una broma sin que alguien se ofenda. Es imposible. Todo va de la mano. Yo no puedo más ya con él. No puedo más. Quiero que me deje en paz y que su fandom y que su gente crece y que me deje en paz también. Sois una comunidad más tóxica que estáis... Pero veos, por ejemplo, a mí lo de... ¿Me estáis poniendo ahora en el chat? A mí me da mucha risa, ¿sabes? A mí me pusiera alguien eso en el chat de otro streamer y me partiría la polla, siendo totalmente sincero, ¿sabes? Esa es de las formas de ser. Y yo, de nuevo, hacer un meme sobre otro streamer, siempre y cuando sea desde el humor, no solamente me gusta, sino que creo que es algo muy divertido, es algo que me encanta tener en mi chat y es algo que nunca voy a pedir que dejáis de hacer. Así que si queréis hacer una broma del chocas de la borracha al congelador y la basura a la cama, la verdad, me encanta. Y si el chocas se ofende, solo hay una persona con un problema y es el chocas. Si pongo un tuit de Kathy Bipi y el chocas se ofende, solo hay una persona con un problema y es el chocas. Y yo no tengo ninguna necesidad de hacer nada con nadie. Si al chocas no le caigo bien o si no quiere tener ninguna relación conmigo porque tengo un humor demasiado fuerte para él, me parece genial. Pero, de nuevo, yo creo que no estoy errado en esta discusión. Como muchas veces sí que la cago, como muchas veces sí que estoy errado, como muchas veces me caliento, como muchas veces no tengo razón. Bueno, tampoco tantas veces no tengo razón, ¿no? Pero de vez en cuando no tengo razón. Aquí, precisamente, siempre estaré del lado del humor y de la comedia. Y cualquier persona que se ofenda por una broma, por un chiste, por humor o por comedia, esa persona está equivocada. Así que no creo que esté errado aquí. Ah, yo lo entiendo. El chocas tiene derecho a ofenderse. Yo tengo derecho a que me sude la puta polla. Cuando me haga gracia una broma del chocas, la voy a poner en Twitter. Cuando haya un copypaste del chocas en el chat que me haga risa, me voy a reír. Siempre y cuando no haya acoso, siempre y cuando no haya nada negativo para la otra persona y todo sea desde el humor, creo que es algo bonito, es algo que sabe fomentar, es algo gracioso. Me gusta cuando se ríen de mí. Me gusta cuando se hacen bromas de otras personas. Me gusta el humor, me gusta la comedia. Creo que es algo guay. Creo que es algo que sabe fomentar, es algo que sabe criminalizar menos. Y creo que el chocas está equivocado. Es que no es humor negro hacer una broma de jaja al chocas multicuentas, jaja la basura a la cama, jaja la basura congelada. ¿Chocas? No sé si lo vas a leer, pero esto dista muchísimo. Está a años luz de ni siquiera empezar a acercarse a ser humor negro. Es humor muy soft y muy suave. Es lo más suave que te pueden hacer en tema de humor, ¿no? Jaja, cacibipi, jaja, chocas, tiene dos cuentas en el LOL, cuenta secreta, jaja, qué risa. Es extremadamente soft. Es la broma más simple y más sencilla que hay. ¿Que a ti te pueda ofender? Me parece muy bien, pero es que entonces el problema lo tienes tú, tío. Tío, no puedes echarme en cara de que yo haga una broma y que tú lo tengas aún a superar y me criminalices por eso. Pero no es mi culpa, tío. Vale, es que no es mi culpa, sinceramente. Vale, tío, pues déjame en paz. Déjame dar por culo con el puto tema de él, de él, de darle vueltas a él, tío, que yo no quiero saber nada de él. Hasta que un día, coja, igual que lo hicimos por privado, se reúna conmigo y me diga, tío, te prometo que no voy a volver a faltar respeto porque voy a dejar de comportarme así con gente que me ha tratado bien. Ese día yo le vuelvo a tender la mano. Yo no lo entiendo. ¿Yo le debo algo al chocas? ¿Me ha tratado bien en algo? ¿Me ha dado algo? Yo creo que ha tenido la misma cantidad de palabras positivas sobre mí que negativas. No lo sé. Tú no le has tratado mal, simplemente le haces bromas. No, en plan, le traté mal. En plan, le falté muchísimo un stream. Hubo una vez que me calenté muchísimo y le falté mucho. Y me disculpé por ello. Hubo una vez que fui all in. Hubo una vez que fui all in. Y fue cuando él menospreció mi carrera de streamer. Fue cuando él se puso por encima de mí y me habló desde un punto de superioridad. Me tocó la polla, me tocó la polla porque yo creo que el chocas... Hostia, yo sinceramente creo que el chocas no me llega ni a la sola de los zapatos a la hora de poder entretener a la gente. Mi opinión, ¿sabes? Mi opinión. Que está bien que él puede tener la misma opinión sobre mí. La cuestión es, son cosas que cuando las dices faltando a la otra persona y menospreciándola muchísimo, pues a mí me tocó muchísimo la polla en ese momento. Y fui all in. Y le falté en absolutamente todo. Le falté personalmente, le falté en tema de stream, le falté en tema de cualquier cosa. Le falté en absolutamente todo. Y yo creo que ahí me pasé. Y me disculpé por ello en privado y me disculpé en público. Y fue una columpiada fuerte por mi parte. Pero una broma de la borracha, el congelador y la basura a tu cama. Cuidado, Elm, que te congelo y el emote del chocas enfadado en el chat. Yo creo que es humor. No creo que sea ni humor negro, ni... Es humor suave. Es humor suavecito. No lo sé. Quizá la tiene cruzada conmigo. Puede ser que la tenga cruzada conmigo desde hace tiempo, desde ese stream. Y cualquier cosa que le diga se la tome más mal de lo normal. Puede ser. Se entiende que sea por eso. A mí también, si alguien me toca la polla mucho, a la mínima saltaré. También es la posibilidad. No lo sé. Siempre tiene el chocas un tono condescendiente que me molesta. Esa es la realidad. A mí el chocas, en muchos sentidos, me molesta. Es decir, este clip... ¿Tú te crees que hay alguna necesidad? Porque os voy a decir cosas que vosotros no llegáis a ver, no llegáis a entender. Pero cuando eres streamer, sabes lo que dices y mides bien tus palabras. Y él la está diciendo. Es decir, aquí el chocas está cogiendo y está diciendo... Quiero que me deje en paz ya. Quiero que... No quiero saber nada de él. Es decir, vuelve a hablar desde un tono de superioridad. Que vuelve a dejarme mal. Es como si yo le estuviera pidiendo algo. Como si yo estuviera detrás suyo. Bro, he reaccionado a un vídeo de 30 minutos. De Pochipom. Y le he faltado a Pochipom durante 50 minutos. ¿Quieres no menospreciarme de esa forma? Y son constantes. Hizo lo mismo cuando habló de mí. Que fue cuando yo me calenté. Él quiere vivir en esa nube, en esa espiral de odio y toxicidad en la que no se da cuenta que está. Pues no puedo tener relación con alguien así. No quiero tener a nadie así a mi lado, tío. Ya está, coño. Ni a mi lado ni a mi cerca. Que yo era amigo suyo, era colega suyo de aquí de internet, tío. Siempre hablaba bien de él y siempre me ha parecido muy buen streamer, tío. Un streamer de puta madre, pero no sé qué le pasa desde hace un año y pico, dos años, tío, que se ha... Sin tratar. La realidad es que he chileado mucho. Creo que antes era mucho peor que ahora. Sinceramente. Ahora creo que soy más capaz de escoger mejor las palabras. Yo creo que yo cedí por mi lado. Yo me disculpé. Yo creo que la cagué una vez y me disculpé. Y no tuve problema en disculparme públicamente porque la cagué. Y valoraba relativamente su amistad. Pero quizá no es viable tener una relación de amistad con alguien con la piel tan fina. Y ya está. Que puede haber sido culpa mía, que quizá solo tiene la piel fina conmigo. Que quizá si le hace la broma a Ibai o le hacen la broma en el chat de Ibai y le ponen la chica a la basura y el mami cama y lo ponen en el chat de Ibai, quizá le da risa y solo le molesta cuando lo pongo yo. Puede ser que sí, no lo sé. Quizá me he buscado esta situación, puede ser. Pero... Yo no creo que esté mal, ¿sabes? De verdad no creo que en ningún momento en mi chat se le falte el respeto. No creo que nadie diga nada negativo del chocas. Yo creo que sí, creo que dice que es verdad, que me excuso en que las cosas son humor, pero es que de verdad son humor. Y no creo que sea humor negro. No creo que sea humor fuerte, no creo que sea humor difícil de digerir, no creo que vaya por ahí. Yo creo que el chocas debería hacer un pensamiento, ver las cosas desde un punto de vista diferente y pensar, hostia, quizá sí que es solamente una broma y ya no se trata de que sea solamente una broma, sino que es una broma soft. Y es algo que quizá yo debería intentar no ofenderme tanto. Creo yo, eh. No lo sé, tío. Mete un puro aquí. De tres euros de la salida. O sea, yo quiero que él sea buen, tío. Y está dejando de serlo, y vosotros lo sabéis. No sé por qué lo ha dejado de ser, tío. ¿Soy mala persona por hacer una broma? Tío, llevo literalmente seis años streameando, riéndome de todo el mundo. De todo el mundo. Haciendo bromas de todo el mundo. ¿Soy solamente mala persona si hay una broma que te molesta a ti? Si me río de otra persona está bien, pero si me río de ti está mal. ¿Soy mala persona ahí? I don't fucking know. La barra de medir del chocas no me acaba de convencer, tío. No me acaba de gustar. Deja de meterme mierda. Que si multicuentas, que si no sé qué. No, es broma, es broma. Es broma. Son bromas que me hacen ecuatorianos de 13 años de fandom. ¿Qué bajo has caído, tío? Que es mi humor. Tengo un humor básico. No es mi culpa. No se trata de caer bajo. Se trata de que mi humor es así. Es sencillo. Hostia, me gustan. Lo siento. Esas bromas me las hacen las niñas de 15 años de fandoms de México, tío. Tienen un humor muy sutil. Tienen mi estilo de humor. Qué bajo has caído. Eso es broma. Ese es tu nivel de humor. Qué patético. Sí, de México, de Ecuador, de todos los países latinos que son los fandoms. Pero sí, sí, sí. Lo que dice me deja entender muy claramente que lo que le molesta es la broma de... Jaja, multicuenta del chocas. Jaja, lo del congelador. Hostia, puta. Yo no lo entiendo, tío. Lo de la basura en el congelador del chocas y lo de las multicuentas del chocas, eso es deep lore del chocas. Es algo que a día de hoy el chocas debería utilizar como recurso en su stream y es algo de lo que debería ir con la cara arriba, reírse de él mismo y no tener miedo de que alguien le haga una broma de ello. Es que es el punto guay de eso. Es como si alguien me viniera, como si viniera el chocas y me dijera, bueno, por lo menos yo no llevo cada día los mismos pantalones rojos que se debe oler desde la casa del vecino, no sé qué. Es una polla, deep lore mío. Puedes hacer bromas de mis shorts rojos. I don't care. Me gusta. Tío, no sé, a mí te rías de lo que te rías, me hace risa siempre. Como tu broma del challenger. Ya, es como si alguien hace una broma con... Mi nivel en el LOL es de las cosas que más me importan en la vida. Que venga alguien y se ría de mi nivel en el LOL o haga una broma del challenger, es algo que me da risa a mí también. Y podría ser algo que me ofendiera, porque al fin y al cabo es mi vida, ¿sabes? No sé. Creo que al chocas le hace falta respirar hondo, aceptar cuál es su situación, cuál es el lore que tiene, aprender a reírse del mismo. Quizá ese es el resumen. Quizá al chocas le hace falta aprender a reírse del mismo, porque es algo guay. Es algo que luego la gente valora mucho. Es algo divertido. O sea, es muy divertido y muy disfrutable ver a alguien capaz de reírse del mismo. Ya no reírse del mismo, sino por lo menos aceptar. Guay. Las bromas. Creo yo. No sois compatibles y ya está. Pero es que creo que el que ha cambiado ha sido el chocas, ¿no yo? Yo creo que me mantengo muy fiel a mis principios y a mi forma de ser. O quizá no ha cambiado él. Quizá siempre ha sido así, pero... Yo no soy ni mejor ni peor. Soy la misma mierda de siempre. Me gusta reírme de las cosas. Ya hablaré con él en la velada y ya le diré qué pasa. Y si calienta, le doy un bofetón. Ah, no sé, tío. Ya hablaré con él en la velada y le diré qué le pasa. Porque yo creo que está con la piel muy fina conmigo, tío. No sé si es lo mismo con todo el mundo. Porque si haces una broma del chocas, siempre va a ser lo mismo. Va a ser lo de multicuentas o lo del congelador. Son literalmente las dos bromas de Deep Lore del chocas más graciosos que se pueden hacer. A día de hoy me siguen haciendo muchísima gracia a mí y creo que le siguen haciendo muchísima gracia a la gente. Es decir, si solamente tiene el problema de que las haga yo, lo puedo entender, ¿vale? Pero si tiene el problema con todo el mundo, entonces, o sea, ya hablaré con él en la velada. Si coincidimos en persona, ya le diré que si quiere podemos congelar basura juntos.